Hola amigos. En esta ocasión, haré un top de algunos de los villanos de los cómics de Sonic en la editorial Archie. Queda de más decir, que este vídeo está hecho bajo mi opinión personal. Pero bueno, sin más que decir, comencemos. Scourge de El Geo, también conocido como Anti-Sonic o como Evil Sonic, es la versión de Sonic de El Geo de Anti-Mobius, también conocido como Moebius. Scourge es casi idéntico a Sonic en casi todos los aspectos, excepto en términos de personalidad, completamente opuesta a él, es decir, es todo lo malo y travieso que Sonic no es. Scourge maltrata a los demás, es egoísta y codicioso, y tiene un gran deseo por el poder. El Dr. Finitebus era un equidna de la ciudad de Albion, y uno de los últimos ciudadanos supervivientes conocidos de esa ciudad por nacimiento. Se transformó en un albino echidna después de usar su creación, el Chaos Shippon Suite en un intento de drenar el poder de Chaos Knuckles y restaurarlo a la normalidad. Después de esto, la mente de Finitebus se transformó lentamente en la de un científico loco villano, que traicionó su ciudad al Imperio Eggman. Eclipse Departing es un soldado de Black Arms creado como la respuesta de la especie Shadow de Egeorg. Eclipse fue creado después de la desaparición de Black Dawn y el primer Black Comet, su propósito era destruir a Shadow. Con ese fin, se le dio la capacidad de funcionar independientemente de la mente colmena y tomar sus propias decisiones. Uno de los primeros fue proponer un experimento que retrasó la llegada del New Black Cometa Mobius y que produjo los Dark Arms. Cuando Teandark y Spider Crew llegaron al cometa, conversó con Black Death, quien le informó que tendría que cumplir su propósito. Cuando una emboscada de Black Arms ganó la partida contra Shadow, Eclipse canceló el ataque y se reveló a su hermano. Le explicó a Shadow que en cierto sentido eran lo mismo, las encarnaciones más poderosas de la biología de Black Arms. Enerhat era un semidios malévolo del caos cuya esencia estaba esparcida a través de la fuerza del caos, y cuyo espíritu se ha apoderado de un puñado de equidmas con gran arrogancia y se manifiesta como un alter ego villano con un poder increíble restringido solo por la imaginación del anfitrión. Enerhat fue originalmente un científico de la energía del caos que vivió y trabajó en Ardion con su amada Aurorana. Progresaron en su trabajo hasta el punto en que atrajeron la atención de los antiguos caminantes y se les permitió ascender a la fuerza del caos para obtener un mayor conocimiento. Sin embargo, Enerhat se corrompió durante su trascendencia y se volvió contra Aurora y los caminantes. Kragok es un antiguo gran maestro de la Legión Oscura que gobernó durante muchos años. Después de que su hermana Lienda asesinara a su padre Luger como parte de su plan para ganar poder, Kragok tomó el control de la Legión Oscura por sí mismo, ya que el arma experimental que le proporcionó explotó y la dejó en coma durante un periodo prolongado de tiempo. Tanto discreto como cruel, Kragok representó una seria amenaza para Knuckles el Equipna y la hermandad de guardianes durante su liderazgo de la Legión Oscura. Void era la mitad oscura de la diosa Illumina of Maginary World, y un villano que buscaba usar el poder del Precious Tone para sus propios fines. Void se creó cuando la luna de Illumina hizo a Knuckles a la Piedra Preciosa, y la dividió en dos seres separados. Void y su buena contraparte, Lumina. Void intentó reclamar los Precious Tones para sí mismo, pero se vio frustrado por los esfuerzos de los nuevos aliados de Lumina. Sonic the Egeo, Ami Rose, Knuckles the Echidna y Diles. Después de que se descubrió la naturaleza de su relación con Lumina, los dos se reunieron para convertirse en Illumina una vez más. Black Death fue la segunda mente colmena de los Black Arms. Originalmente abandonado en otro planeta para terminar una conquista anterior, Death asumió el papel de su creador Black Dawn como Mente Colmena después de que Shadow the Egeo lo traicionara y destruyera el primer Black Comet. Black Death llevó a los últimos de su especie a Mobius para vengarse del Erizo y sus aliados. Al final, la invasión se evitó antes de que pudiera comenzar, y Black Death corrió el mismo destino que su predecesor. Ser asesinado a manos de Shadow. Mobul fue originalmente un mamut lanudo en la historia temprana de Mobius, hace unos 8000 años debido a su asociación con sus compañeros prehistóricos Mobian Mobie, nacido algún tiempo después de los antiguos caminantes y siempre soñando con ganar más de la vida. Un día, una Chao Semeral cayó del cielo y se incrustó en su pecho, otorgándole un enorme poder. Mamut Mobul le ha jurado a Sonic que, si bien está dispuesto a esperar la vida de Sonic, ni él, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos conocerán la verdadera paz, porque siempre estará preparado para causar problemas potenciales a sus vidas. Como resultado, Sonic considera que Mobul es el villano más mezquino que conoce. Bueno amigos, esto sería todo por hoy. Suscribanse, y denle like. Conmigo será, hasta la próxima. Hasta luego. You know every world will have its end And I'm here to prove it all to you I am who you don't think I am All wrapped up in my evil plan And I can't taste the day Saving night Spelled beyond you As I watch you